La jornada empezó de entrega a las 10 de la mañana, pero a las 8, que ya estábamos preparando, ya estaba nuestra comunidad acá esperando. Bueno, primera jornada, como siempre, tenemos una excelente recepción, convocatoria por parte de todos los rosarinos y rosarinas. Es época justamente de podo invernal. ¿Qué es lo que viene a buscar la gente hoy? ¿Qué es lo que se va a llevar a casa? Así es. Para tener una excelente floración durante todo el año, necesitamos realizar una poda en lo que es el invierno. Y todo el material que se extrae de la poda definitiva va a los invernáculos de parques y paseos y ahí los alumnos de primer año hacemos estos esquejes, que es lo que se estarían llevando. Bien, vamos a ver que el esqueje tiene un corte en diagonal, en un extremo y un corte horizontal en el otro extremo. Esa estaquita, ese esqueje, vamos a colocarlo en un recipiente con un excelente drenaje. Le hacemos orificios y después en colocarle o arena o perlita más resaca, introducir el esqueje, humedecerlo, que siempre esté húmedo, y colocarlo en condiciones de muy, muy buena iluminación, pero sin el sol directo. Nada, me parece una buena oportunidad para poner linda el jardín. ¿Tenés ya rosas? No. Se me murieron las que tenía, así que vamos a dar una segunda oportunidad. Tengo algunos que están, o sea, tengo unos brotes tratando de venir, pero les cuesta. Así que vine a buscar en esta oportunidad acá para ver si brotan. Una linda planta para tener en el hogar, da mucha alegría, además de sus colores, que hay mucha variedad. Me enteré por el diario y como tengo un jardincito en mi casa, quería aprovechar los esquejes. ¿Qué aportan las rosas? Belleza, aroma, es una flor muy delicada que necesita cuidado, así que tenés que tener atención en lo que vas haciendo.